Bienvenidos a un nuevo video, hoy me han subido muchísimo la moral y es que acaban de sacar el trailer del regreso del señor Alex Hunter este señor que le cogimos tanto cariño con su modo historia, con su carrera pues acaban de darnos un pequeño adelanto de lo que será en el FIFA 18 y sinceramente me han dejado así parce que cosa de locos lo que se viene papá igual acá en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan a ver el video ustedes solitos pero quiero compartirlo con ustedes y quiero verlo con ustedes papá vamos a ver esa locura que sinceramente me tiene enamorado PSG Benz se imaginan esa delantera DIVAR Alex Hunter este año va a estar cargadísimo, pero al parecer nos vamos a poder ir casi que al equipo que nos dé la gana Dios parce, ¿a quién no le subieron la moral y las ganas de volver a jugar ese modo carrera? Bueno, por lo menos, ¿quién no lo quiere volver a ver? Ya muchos me lo han pedido en el canal y me dicen, hey Jessica, ojo pues para que vuelvas a subir el camino con Alex Hunter En la segunda parte, o como le quieran decir Y sinceramente, yo estoy que me juego, fue un modo de juego que disfrutamos bastante todos Sinceramente, vamos a ver el trailer de nuevo, papá ¿Se imaginan esa locura? Alex Hunter en el Real Madrid Oh, Dios mío Eso no puede estar pasando, Dios mío Dicen por ahí las malas lenguas Que se supone que se va a poder jugar a FIFA Street en ese modo de juego, no sé Dicen por ahí Me imagino que debe ser unos cuantos partiditos ahí, o no sé Pero sí sería bueno que metieran en el FIFA un Street Sería excelente, micro, no sé, sería una locura, parce No sé Es favela, meh Espero que vean en los comentarios absolutamente todo lo que piensen Si se les ha subido la moral, si quieren jugarlo ya Si quieren disfrutar ya de esa locura Si no pueden esperar Yo sinceramente lo quiero, ya Va a ser más brutal de lo que fue el que ya vivimos Señores, espero que lo hayan disfrutado Acá en la descripción les voy a dejar el link para que vayan Para que lo vean así, pacientemente, relajados Y queden igual de boquiabiertos, papá Sinceramente, lo quiero jugar ya Y espero que ustedes también lo quieran ver en el canal de nuevo Una locura En serio, lo he visto un montón de veces Y cada vez como tratando de mirar más cositas, más detalles De lo que nos vayamos a encontrar en el juego final Es que lo muestra de muchísimos equipos No sé si es que vamos a vivir diferentes etapas con él O simplemente nos van a dar la opción de irnos a este, aquel o aquel No sé Sería bueno que viviéramos diferentes etapas Sería lo mejor No sé Yo acá los vejo Vayan a disfrutar ese trailer Y pues obviamente dejen en este video un like Y si quieren que yo regrese con esta serie, papá Yo sé que todos van a estar encantados Porque muchos me la han pedido Y me han recordado Oye, escarón, que ya sale del FIFA 18 Para que juegues al señor Alex Hunter en su camino Y pues obviamente yo lo voy a jugar A mí me encantó No siendo más Espero que lo hayan disfrutado Todo lo que quieran en los comentarios Si se les hizo así cuando escucharon nada más a Alex Hunter Y no sé Que me les vaya muy bien Que no les pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Chau Chau